¿Qué pasa con Sergio Dennis? Hermano de Sergio Dennis, estamos más optimistas. ¿Qué pasa con Sergio Dennis? Hermano de Sergio Dennis, estamos más optimistas. Carlos Hoffman se refirió a la salud del cantante, que se encuentra internado en el Hospital Padilla de Tucumán, responde y está evolucionando. Lee más, en la nota. . Tras el par de médicos sobre la salud de Sergio Dennis, su hermano Carlos Hoffman brindó unas declaraciones ante la prensa. ¿Qué pasa con Sergio Dennis? ¿Qué pasa con Sergio Dennis? ¿Qué pasa con Sergio Dennis? Acá está cuidado y vemos lo que están haciendo porque su evolución es fantástica, aunque no quita que siga grave. . Dos curas y un grupo de gente se juntaron a rezar en Avellaneda. Estamos mucho más contentos por su mejoría, concluyó Esperanzado. . Hermano de Sergio Dennis, le hablamos y oye, el cerebro está funcionando. . Carlos Hoffman acompaña el minuto a minuto de la internación del cantante en Tucumán. . Con su hijo Federico hemos visto que está recibiendo lo que se le habla, afirmó. . . Sergio Dennis la sigue peleando. Según el humo parte médico, el cantante de 69 años tuvo una leve mejoría pero continúa en estado crítico. . El paciente Héctor Omar Hoffman continúa en estado crítico y persiste inestabilidad hemodinámica?. . . Ante la respuesta terapéutica se pudo disminuir levemente la dosis de fármacos vasoactivos, continúa en asistencia respiratoria mecánica bajo sedoanalgesia. . . Señaló Olga Fernández, directora del Hospital Ángel Padilla de Tucumán. . . . Desde el día del accidente, Sergio está acompañado por su hermano, Carlos Hoffman. . 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 No se ha agravado. Eso nos da esperanzas, señaló ante los medios comunicación. Le hablamos y oye. Hemos visto que está recibiendo lo que se le habla. ¿Qué pasa si está recibiendo lo que se le habla? El movimiento de cabeza y la respiración se nota un poco más agitada. ¿Qué pasa si está recibiendo lo que se le habla? Esos son síntomas de que está escuchando. Y si escucha es porque el cerebro está funcionando bien, enfatizó Carlos. ¿Qué pasa si está recibiendo lo que se le habla? Alpadilla de Tucumán, responde y está evolucionando. Lee más, en la nota. Tras el par de médicos sobre la salud de Sergio Deniz, su hermano Carlos Hoffman brindó unas declaraciones ante la prensa. ¿Qué es lo que se ha ocurrido con la prensa? Estamos mejor que ayer, más optimistas.Responde y está evolucionando. Ayer le bajaron las dosis y hoy informaron que le retiraron uno de los medicamentos. Los doctores están sorprendidos por su evolución, expresó en la puerta del Hospital Padilla de Tucumán. Además contó, yo me vuelvo a Buenos Aires por unos días, pero nos vamos a turnar con el resto de la familia. El traslado se hará el día que él esté bien. Acá está cuidado y vemos lo que están haciendo porque su evolución es fantástica, aunque no quita que siga grave. Dos curas y un grupo de gente se juntaron a rezar en Avellaneda. Estamos mucho más contentos por su mejoría, concluyó Esperanzado. Hermano de Sergio Deniz, le hablamos y oye, el cerebro está funcionando. Gracias por ver el video. Carlos Hoffman acompaña el minuto a minuto de la internación del cantante en Tucumán. Con su hijo Federico hemos visto que está recibiendo lo que se le habla, afirmó. Sergio Dennis la sigue peleando. Sergio Dennis la sigue peleando. Según el último parte médico, el cantante de 69 años tuvo una leve mejoría pero continúa en estado crítico. ¿El paciente Héctor Omar Hoffman continúa en estado crítico y persiste inestabilidad hemodinámica?. Ante la respuesta terapéutica se pudo disminuir levemente la dosis de fármacos vasoactivos, continúa en asistencia respiratoria mecánica bajo sedoanalgesia. . Señaló Olga Fernández, directora del Hospital Ángel Padilla de Tucumán. . Desde el día del accidente, Sergio está acompañado por su hermano, Carlos Hoffman. . . El último parte médico trajo un poco de luz a la familia. Su estado no se ha agravado. Eso nos da esperanzas, señaló ante los medios comunicación. . . . Le hablamos y oye. Hemos visto que está recibiendo lo que se le habla. . 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 Gracias por ver el video.